Todo este odio que me están tirando es tu culpa Kimberly Loaiza, es tu culpa Tus pelos Hola manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal Como siempre estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videito Y yo a mis manzanitas El video de hoy mis manzanitas va a estar cardíaco Cardíaco, porque como ahora han podido ver en el título Vamos a estar nada más y nada menos que respondiéndoles a esos haters Que tanto me odiaron en el último video que no entiendo por qué la verdad Pero hoy vamos a dejarle un video para que se sientan importantes que no lo son Por si no saben de lo que estoy hablando, mi último video fue la video reacción a la canción de King No sea celoso Y por alguna extraña razón muchas personas no pudieron darse cuenta De que yo estaba hablando bien de ella, de que la canción me encantó Y solamente se dejaron llevar por los primeros segundos del video El punto es que esta situación no me coge de sorpresa Porque esto ya pasó exactamente igual hace un tiempo Así que haters no han aprendido nada En ese video supuestamente la gente entendió que a mí no me gustaba que me compararan con King Porque todo el tiempo me decían que me parecía mucho a King Que somos hermanas, etcétera, etcétera, etcétera En fin Y en el video de la video reacción todo el mundo pensó que yo había odiado la canción Eso es juzgar algo antes de verlo Porque cómo te puedes llevar una opinión de mí Que nunca has visto un video mío supuestamente Por tres o cuatro segundos de un video Este video, monstruitas, tiene 15 mil dislikes 15 mil, 15 mil O sea, cómo 15 mil personas No se dieron cuenta del verdadero contenido del video Y lo que decía O sea, por qué 15 mil personas juzgaron algo Que no sabían de qué se trataba y que no habían visto O sea, no lo entiendo Muchas personas me dicen que es mi culpa Porque empecé el video así Esto es como un tráiler de lo que van a ver O sea, no sabes en realidad lo que va a pasar en una película Solamente por ver un pedacito No sabes cómo va a terminar una película Solamente por ver un pedacito Estoy un poco alterada Bueno, más que alterada estoy emocionada Porque a mí me gusta, a mí me gusta el problema A mí me gusta ver el mundo herter Y estoy súper, súper, súper lista para leer los comentarios de los haters Y no solo leerlo Sino responder Porque yo callada, mi amor No me quedo Nunca Nunca Me quedé con la mano así como Un día maduraré manzanitas Pero un día se los prometo O sea, se los prometo Bueno No Así que manzanitas ¿Listos para abrir el mundo a arder? Aquí es donde voy a estar leyendo Todos los comentarios, mi amor Porque o sea O sea, ni siquiera sé cuántos comentarios Tiene el video Pero les puedo asegurar De que tiene muchísimos Yo no he leído muchos comentarios Solo algunos que le he dado corazoncitos y así Pero los haters así, intensos No los he leído bien Porque quería guardar toda mi reacción Para este video Malvada Me van a ver malvada el día de hoy Es cierto, si ahí me da risa todo Tiene 5.600 comentarios O sea 5.000 Yo les puedo asegurar que la mayoría son de odio Digo que voy a bajar el volumen Porque me altero oírme a mí misma O sea, es que yo soy un poco estresante Yo entiendo que la gente me odite Entonces ni yo me soporto Ok Vamos a empezar con este Es el primero que me aparece Emily Muñoz dice A ver, no entiendo ¿Te cae bien o mal? Like si está loca Y tiene 2.200 likes O sea que La gente cree que estoy loca Y es verdad Querida Emily No entendiste amiga Porque no viste el video O sea Si no ves el video Pues no puedes entender Es tan difícil ver el video O sea, el video duraba 11 minutos O sea No es tanto Es que ni siquiera tienes que ver Los 11 minutos completos Para darte cuenta Que la canción me gustaba O sea Es que desde que empezó la video reacción Dije que estaba hermosa Que Ay, la gente Es que la gente es tonta Colega La gente es tonta Para mí que tú Estás envidiosa Por Kimberly Loaiza Dale like si crees lo mismo Y tiene 4.48 Putos likes O sea No se envidies amigo Por Kimberly Loaiza ¿Por qué? ¿Por qué? Si al contrario Me alegra su triunfo Me alegra que Le vaya bien en la vida O sea Yo me alegro Porque a las personas Les vaya bien O sea Un mundo de gente ¿Saben por qué me alegra Cuando a las personas Le va bien? Porque a una persona Exitosa Que le va bien No anda metiéndose En la vida de la gente O sea Si todo el mundo fuera exitoso Pues la gente No se tirara tanta mierda En este sí En fin Sigamos Laises son linduras 985 likes Y yo le voy a dar El 986 Porque yo soy lindura Amoquillo La única que tiene La voz fea Y es horrible Eres tú Y se llama Belita Kun Belita amiga Apágate En el título salía Le copió a Y ella le copia A Kimberly En la introducción O sea Hola linduras ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Kimberly Loaiza Estoy muy contenta Por tener esta aquí Así hace ¿no? El punto es llegar a donde uno quiere Amando lo que hace Y sin hacerle daño a nadie Así que si quieres pensar Que yo estoy donde estoy Porque le copio a Kim Sé muy feliz No pasa nada Yo no sé de tu existencia Y tú sí viste un video mío Así que ya por eso Me doy por servida Si no te gusta Pues no la escuches Laises y Kim Es hermosa Que esta tiene más Biz Likes Uso Biz Likes Que Likes Jajaja Like que amas a Kim Que está loca No entendí nada Nada entendí Yuseli López Regresa a la escuela Zureli Cool Dice Tiene más dislikes Que Likes XD Por criticona No Por criticona No Porque gente como tú No había olvidado hasta el final Gente como tú No tiene dos deditos de frente Para saber Hablar con base Si no ves el video Pues no tienes ni base Ni nada de qué decir Yo Muy madura Yo todo mi tiempo Los que se repitan Voy a ponerlos así Sin poner screenshot aquí Del comentario ni nada Porque imagínate Se repiten mucho Y serían como Cinco mil de screenshots Mi amiga Lo que tú tienes Es envidia a Kimberly ¿Por qué? Es mejor que tú O sea Todo el mundo piensa Que tengo envidia a Kimberly ¿Por qué? Si dije que O sea Podemos volver a ese video Y ver todo lo Bueno que dije de Kimberly Que dije que era hermosa Que cantaba genial O sea Es que la gente es tonta Tan siquiera Ella tiene más clase Y likes que tú Likes podrá tener muchos Clase No lo sabes Porque tú no me conoces Ni a mí Ni a quién Qué triste O sea No sé qué estás hablando Además Déjame decirte que la fama El dinero Ni millones Ni números Nada de eso De clase O sea Nada de eso De clase El que tiene clase Es porque le enseñaron Buenas modales Buenas cosas Buenas maneras De niños Pero la clase No se compra Mi amor Todo esto es lo mismo Que si está celosa Que si está celosa Vamos a ver Si encontramos algo diferente Pobre ¿Tienes envidia? Y dale No Bye Nunca faltan las jukimecas Que vienen a decir Tú le tienes envidia Pendeja creída Likes si crees que es Envidiosa Creída Mucho O sea Muchísimo Pendeja No Envidiosa Mucho menos Pero creída Ahí Acertaste No entiendo ¿Por qué le tiran Tanto hate? Que alguien me explique No dice nada malo Barrabo Al final Alguien Que está de mi lado Y tampoco entiende Amiga No lo entiendo Si alguien te lo explica Y tú lo logras entender Por favor Mándame un DM A mí me instalan Te voy a pasar por aquí Y me lo explicas Porque yo también Estoy un poco desconcertada Tu voz es muy desagradable Ni bien comienzas a hablar Y ya fastidias Hija Ok Mi voz es muy desagradable Para eso te tengo Una muy buena solución Voy a hacer un video En mi canal Especialmente para ti Que va a ser así Y lo voy a titular 24 horas siendo muda Solo para que tú Seas feliz ¿Te parece? Dale like si te parece Este lo quiero decir Lo quiero comentar con ustedes Para aclarar el tema Dice Pues agradecele Que le pusiste una tinta En la de al final Y no la llevo Pero bueno Pues agradecele Que por ella Has crecido en tu canal Le puedo agradecer Que un video Tenga muchas vistas Como el de la video reacción Porque es hablando de ella Es algo que tiene que ver con ella Y puede que a la gente le guste Porque viene O sea Algo que tiene que ver con ella Que los videos tengan vistas Se lo puedo agradecer Porque en realidad Es algo que Estoy hablando de ella Que tiene que ver con ella Como ya lo dije No sé por qué lo estoy repitiendo Pero bueno Ahora Agradecerle que la gente Se suscriba a mi canal No Porque nadie Le pone a nadie Una pistola en la cabeza Un cuchillo en el cuello Para que se suscriban La gente al final Lo decide porque quiere Que hayan llegado a mí Por ella Puede ser Pero que se hayan querido quedar No Porque Ella no habló con nadie Para que nadie se suscribiera ¿Me entiendes lo que les quiero decir? Te odio Dulce María De dulce no tienes nada Te deberías llamar Amarga María Ya sé Yo no voy a morir nunca Nunca Todo este odio Que me están tirando Es tu culpa Kimberly Loaiza Es tu culpa No es cierto Manzanita Ella ni tiene la culpa Ella ni encuentra De hecho yo creo Que si ella viera Todos los buenos comentarios Que el fandom tóxico Que a veces tienen Les deja A las otras personas A los otros youtubers Ella le dijera Que no hicieran eso Porque Kimberly Es una muchacha buena Es una muchacha pacífica Y no le gustaría Que ustedes vayan por ahí Tirando mierda No digan que la están defendiendo Porque no están defendiendo a nadie Están ofendiendo Y en verdad No hay nada de qué defenderla Porque yo no dije nada malo Así que no creo Que a ella le gustaría Así que si eres lindura Tú déjame un porno Suscríbete Y todos felices Esto fue Todo lo que tenía Para ustedes El día de hoy Si les gustó Este video De leyendo los comentarios De los haters Déjenmelo por ahí abajito Dicho en los comentarios Para yo dejarlo En el canal Como una serie Ya tengo un video Respondiendo a los comentarios Creo que si hace un tiempo Les voy a dejar el link En la cajita de información O por aquí En algún lugar Para que lo vayan a ver No se lo pierdan Y estén al pendiente De esta serie Que puede surgir Pero bueno Mis manzanitas Eso fue todo el videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo No se olviden Dejarme un like Y es súper importante Suscribirse por ahí abajito Donde dice Suscribirse Para que sean parte De esta familia Suscribirse También corre Urgentemente A seguirme A mi Instagram Que por allá Ustedes y yo Siempre estamos hablando En contacto Todo el tiempo Se los voy a dejar Por aquí abajito Es jansi.arencioya Por allá los espero Un último Pero no menos importante Por favor Prende la campanita De notificaciones Para cada vez que está creída Suba un video nuevo No te pierdas de ninguno YouTube te avise Así de rápido Recuerden que los amo Muchito Y les mando un besito Bye Suba un video Suba un video